y muy bien sean todos bienvenidos a la siguiente edición de hitman he tenido que rejugar todo esto desde este lugar he vuelto a jugar todo esto desde el principio de donde quede la última vez antes de cagarla que nos vamos a colar no, no, no pasa la piel, pasa la piel pasa la piel, pasa la piel eso colega por acá relajado amigo aquí donde vamos a agarrar a este tipo la vamos a hacer piel Aca, la vamos a hacer feo la compadres Venga compadre, venga compadre, venga compadre Es yo amigo Amigo, 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 amigo Amigo no pasa nada, usted tranquilo Venga va aca amigo, usted no sabe lo que le va a pasar Venga Concholale 이거 Je ne Je ne Je ne che ne Oh Somnífero Transformamonos Espacio, disfracémonos del loco Somnífero Vamos compadre Arrastremos el cuerpo Esta vez hagámoslo bien Que nadie me pille No, que nadie me pille Ocultemos el cuerpo Que pase peor Por supuesto Excelente Recuperando puntaje Por cuerpo escondido Quedamos en cero nuevamente No pasa nada amigo Simplemente estoy recorriendo Barra paseadora bajar Hay que ir por aquí o no Bajemos por aquí Soltarse Excelente Ha llegado a la salida La hice de lujo Forcemos la cerradura Vamos tranquilamente Saca el código compadre Eso El código de la cerradura Abremos la puerta Muy bien Chicas hermosas en cosas Hemos llegado al club Vixen Y tengo que localizar Don Osmonda Puntuación media CL49 Mundial No sé qué diablos Para allá está la cosa Hay diferentes Items y objetos Dando vuelta Hay gente conversando ahí Policías Vamos a escondernos Vamos a escondernos ¿Un puticlub de moda? ¿Estamos en el puticlub de moda? Estoy en un puticlub de moda Excelente Vamos a los de aquí Demos la vuelta Quizás Estos tipos en algún momento Se van a separar Vamos a ir por el puticlub de moda Voy a ver si puedo encontrar Algo que me pueda servir Por acá En el puticlub de moda Hay una bajada ¿Será como para ir por abajo? ¡Oh! Excelente Entremos Vamos por el puticlub de moda Que sí, voy a espiar seguro Vamos Tranquilo, Nicolás Vamos por el puticlub de moda Espiemos No se ve nada Selegamos Despacito nomás, compadre Ok Podré entrar por aquí Vamos para adentro Entremos al puticlub de moda ¡Allanamiento! ¡Vamos! Me gusta que este juego sea como tan amplio Como para ¡Oh! Chicas del puticlub de moda ¿Cómo la hago para colarme aquí? ¿Entro nomás? Bueno ¡Las chicas del puticlub de moda! ¿Qué es esa weá? ¿Qué pasa? ¿Te crees especial? Si quieres vertetas tienes que pagar ¿Vertetas? ¡Uuuh! Hank me conoce Hank siempre me deja entrar ¡Vamos! ¿Está Hank aquí? ¿Conoces a Hank? No, no, no ¿Conoces a Hank? ¿Conoces a Hank? Esta puerta parece una tarjeta Sale aquí ahora mismo Y vuelve cuando tengas pasta ¿Estamos? No me hagas perder el puto tiempo ¿That ass? Vale, vale De acuerdo No, no hay ninguna tarjeta ¿Pero podrías hacerme un gran favor? ¿Qué gran favor? ¿Podrías darle a Amber ¿Un mensaje? Ah, claro Amber ¿Tienes un boli para que pueda apuntármelo? Es muy importante, claro ¡Lárgate de aquí de una puta! ¡Sí, lárgate! Vale, vale Media casa con la zorra de mi mujer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Tiene mujer Adiós El otro tipo Eso vaya, se vaya, se vaya Con padre El momento perfecto Cruzémonos por aquí Estamos en el puto Ahora recuerda Cuando estés dentro del Club Vixen Mira hacia el bar A Dom le gusta estar ¿Dónde está la acción? Muy bien, creo que ando exactamente Peor vestido Lo que puedo cambiar la ropa normal ¿O no? Puta, no tengo nada Abramos la puerta Ok, creo que estoy vestido De la peor forma Para estar en un puticlub de moda ¡Woo! Puticlub Ese es el tipo Muy bien Estamos en el puticlub de moda Excelente Puticlub Hay gente en el staff ¡Woo! Muy bien Ese tipo debe morir De alguna forma Como mierda Nos eliminamos el objetivo Puticlub de moda Vamos a revisar Dejar inconsciente Debería transformarme En algún Staff ¡Oh! ¡Las chicas del puticlub de moda! Hola chicas del puticlub de moda Como en estado ¿Me podré disfrazar de ellas? Sería muy bizarro ¿Dónde se fue el tipo? ¿Está mirando para el otro lado? Espera ¡Él es el objetivo! ¡Mire por acá! ¿Y cómo detecta Que hay un policía cerca? Chicas del puticlub ¡Ae Dios! ¡El puticlub de moda! La chica del puticlub de moda Está bailando Todos los agentes Entran gratis Todos los agentes Están gratis Muy bien ¿Qué le está haciendo? Le está bailando privadamente Amigo ¿Cómo que sobón? Muy bien ¿Qué hay aquí? Sí No hay nada que pueda utilizar Esto No ¿Lo podré dejar inconsciente? No lo puedo ¡Vale! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Control Necesito una tarjeta ¿Dónde mierda estará esa tarjeta? ¿Vuela? ¿Tendrá el tipo en cuestión? Soy Don Voy a enviarte a una chica nueva Sí Güey se va a volver loco con ella Espera ¡Está solo güeyón! ¿Preparado a la sala Hawái? Bien ¿Está solo? Acérdate de que hay whisky en abundancia No respares en casa ¿De quién te escondes? ¿Puedes esconderme yo también? ¿Amigo? ¡A wey le gusta eso! ¡Ven pa' acá con chile! ¡Vale! ¡La tarjeta! ¿Está la tarjeta? ¡Vámonos de aquí! ¿Para dónde? ¿Para dónde la salida? ¿Para dónde la salida? ¿Para dónde está la weá? ¡Para allá! ¡Ahí está la salida! ¡Vámonos! Desbloqueamos la puerta ¡Túper! ¡Ahí está la cámara con chile! ¡Ahí está la cámara con chile! ¡Ahí está la cámara con chile! ¿Y cómo? Espera La chica del puticlub todavía está discreta madre ¿Podré sacar la prueba de estas cámaras? No, no puedo ¡Vámonos de aquí! Permiso Hola Hola Buenas tardes Activemos el punto de control Excelente Punto de control activado Vamos hacia arriba Abramos esta puerta ¡Mierda que es lo! Mal, 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 mal Espera, voy a sacar Espera, voy a Matemos a este tipo Para que se reinice el punto de control Ah, que me maten Deja que me maten Ok, cuando me maten reinicio Ok, vamos a resumir en cuestión Hola amigo ¿Cómo ha estado? Buenas tardes ¿Eh? A mí no me va a ser yo duro No me interesa ¿Qué weá? Amigo, dése vuelta Yo estoy de lo más relajado aquí Dése vuelta, compadre ¡No me caes nada bien, ¿sabes? ¡Ya! Está bien, compadre, amigo Amigo, buena onda ¿Por qué no va para allá? Vaya para el otro lado 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 Sois los mejores de Chicago Siempre sois bienvenidos Sin pagar entrada, hermano Sí, sin pagar entrada, hermano Que te lo pases bien Vaya para allá, hermano Vaya para allá, hermano Vaya para allá Amigo, vaya para allá Yo sé que quería ir para allá, amigo Eso, amigo Ven para acá, amigo Tranquilito, viejo Disfrazarse Nueva disfraz desbloqueado Recogemos la tarjeta Igual me puede servir Ya, ni importa, voy a dejar el cuerpo ahí Ni ahí con la weá ¿Puedo guardar, no? No, no puedo Espera, la chica del puticlub no está No está, perfecto Ok Vámonos de aquí, entremos ahora, somos staff Perfecto Disfraz sospechoso ¿Qué me estás sospechando de mí? No No hay nadie aquí, compadre Vámonos de aquí Llegamos al puticlub de moda No sé qué crees No sé qué crees, te hice Pero pasé Ok Fue cuea Mucha cuea Puticlub de moda Nada por acá La salida está ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Para allá Hacia arriba Perfecto Estamos en el lugar de los staffs Si, si es Las chicas del puticlub están ahí adentro Se están vistiendo Hola chicas del puticlub Chicas del puticlub, vámonos No dejes que se crean tus dueños Y limítate a pensar en algo positivo Si, piensa en cosas positivas, chicas Esa es la onda Estamos saliendo Está saliendo el teléfono ¿Qué onda aquí? No hay nada aquí, así que voy a aprovechar de revisar a ver qué puedo encontrar ¡Wow! ¿Qué onda aquí, compadre? ¿Aquí no ha pasado? ¿Por qué es la figura como una monja? O rejitas de conejo Hermoso ¿Qué más hay aquí? ¿Hay un pato? Muy bien Las chicas del puticlub les gustan los patos Está la entrada por acá La bajada por aquí, el otro lado Nada por acá Y por aquí está la salida, así que Esto no está cerrado recién Tengo esa pequeña impresión de que esto estaba cerrado Ok, he entrado De alguna forma Control Hay un mensaje, podría ser útil Comprobar el contestador Vamos, veamos, a ver ¿Viste esta hueá? Sí, Sideway Envíe a unos chicos A coger al que llamas Birdie Si realmente está trabajando con Hitman Debemos atrapar a ese pájaro enseguida Llámame cuando hayas encontrado a la chica Dexter se huele una fortuna Y quiero mi parte Hasta pronto, viejo amigo Nooo No, la foto de la niña No, saben quién es, güey ¿Y hay aspirinas ahí? Sí, aspirinas Tienes razón Dom estaba buscando a Victoria He llegado justo a tiempo Bien por ti Enhorabuena También te tenía calado a ti Viene un hombre Se llama Wade No, no, tío Ese tipo está totalmente loco ¿Por qué? Tienes que venir aquí ahora mismo Porque la cosa va a ponerse muy Pero que muy fea Y va a haber mucho ruido Ok Que iba la cagada Y como que tengo los ojos Para la redrenda cresta Muy bien Uh, pero estoy en el ranking 300 de Chile Como que cada vez me trapo y avanzando A poquito Como que voy desbloqueando Más ranking ¿Eso significa? Policías de nuevo Por la cresta madre No, podré pasar para allá ¿No es cierto? Saltando No, no estoy jugando Como haces en Crits Ni nada Ni Darksiders Como para que eso suceda ¿Amigo? Amigo, ¿para que la música Como que se corta? Estrujar es un vertedero Sí, exacto Por eso es perfecto Mira, no sé cómo Pero todas las pistas Apuntan a que el club Forma parte de todo esto Me da igual Si encontramos sangre El pute club Ya, a ver ¿Qué hueá podría hacer? ¿Puedo avanzar por ahí o no? Lo voy a hacer piola Ah, él apoya La prostitución De las estudiantes Hermoso Vamos, es un trabajo de mierda Vamos, ¿con quién estás hablando? Vamos relajadamente Acabamos la piola Quería tirar alguna botella Pero preferí cruzar derecho Vamos para allá compadre ¿Por qué no se mueve? Eso Vamos para allá ¿Qué más hay? ¿Qué hay aquí? Entremos acá ¡Wow! ¡My goodness! ¿F? ¿Esconde el arma? ¿Qué hay acá? Era C, ¿no es cierto? Para pararme No puedo tomar nada de esto Porque estoy como relativamente bien ¿Se tengo somnífero y todo eso? ¿No es cierto? Creo que sí O sea, no sé Bueno, no importa C Control Debo salir por alguna parte Para aquí no hay ninguna salida En cuestión Hay un checkpoint aquí ¿Me podría poder Acá? ¿Avanzar cubierto? ¡Escóchele! Dale que se me pillan ¡Guarda! ¡Uh! Muy bien ¿Dónde se fue el policía? Ahí está dando la vuelta Excelente No puedo bajar por acá Es imposible ¿Dónde se fue? Dando la vuelta Vamos de aquí Tranquilamente ¿Ocupa el instinto? Vamos, no relajes No, 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 no ¡Shh! 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 ¡Mierda! ¡Ya las cagué, puta! ¡Ya las cagué, weón! ¡Ya las cagué! ¡Ay! ¡Ya! Resumo en el check Resumo en el check ¡Ay! ¿Por qué no quiero pasar? ¡Ay! ¡Toma! ¡Pero tienes! ¡Tengo a su amigo aquí! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Ya resumo! Ok ¡Continuamos! ¡Fuck! ¡Ay! Tranquilo, colega ¡Noquíalo! 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 ¡Ve fércate! ¡No, no! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡No! Tranquilo, tranquilo ¡Disfrénsate! ¡Fingir rendición! ¡Fingir rendición! ¡Ya tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Arriga, arriba, arriba, arriba! ¡Ya, amigo! ¡Con tu madre! ¡Ya! ¡Te aguas se fue a la mierda! ¡Te aguas se fue a la mierda, colega! ¡Te puta, pero la chuta en la hueá! ¡Ya! ¡Te aguas se fue a la mierda! ¡Noqueado! ¡Te aguas se fue a la mierda, boludo! ¡Oh! ¿Está vivo? ¡Mulió! ¡Oh, está! ¡Al lado! ¡Fuck! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Barras paseadoras! ¡Q! ¡Barras paseadoras! ¡Q! ¡W! ¡Dubo, atooo! ¡Hijo tu madre! ¡Toma, toma, toma! ¡Carga! ¡Mierda que le vienen muchos policías! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No, son daaaay! ¡Ya! ¡Ahora sí! Voy a esperar que este hueón cruce. ¡Hijo tu madre! Espera, a ver, a ver, puede... Podría tirar... ...como una botella... ...¿o no? ¿Está yendo? ¡Vámonos de aquí! ¡Avanza nomás colega, avanza! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, 7! Ahora si weón Vamos Disfracémonos del weón Ahora si papurri Vámonos de acá No pasa nada amigo No pasa nada colega Me voy, me voy Muy buenas tardes Permiso amigo, buenas tardes Voy, espérate Amigo, permiso Ya estoy quieto Me voy del edificio amigo, permiso Usted no me diga nada No, creo que voy a cruzar por ahí porque eres muy gordito Estoy de camino hacia Chinatown Ten cuidado Y cúbrete las espaldas Oh, sí Vaya, para ti es fácil decirlo T.O.S. Wade Digamos que tiene formas de hacerte hablar Y ambos sabemos que tengo mucho que decir Así que date prisa Mantén la calma Hago lo que puedo 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 Excelente Control Hay muchas patrullas en la planta baja No será fácil pasar No me digas Bajé mi ranking La salida está por ¿Dónde? La salida está La salida está La mierda Ya Podría pasar De allá Para acá Y Buenísima Ya Ya tengo mi 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 Posible Escapatoria Espera A ver Barra espaciadora Soltarse Ahora El dueño del club Y crees que ha sido asesino No, no he visto nada Eso colega Vamos Despacio Por acá arriba Me estoy colando Más que la cresta No sé si puedo Volver a repetir Esta cuestión No sé por la superficie ¿Dónde está el tipo? El tipo está yendo para allá En el momento Lo cruzaron ¿No? Está preocupado Para allá Va a venir para acá ¿O no? El amigo va a venir para acá Y no puedo tirar el cuerpo Para abajo Porque si no Me van a detectar Y a ver ¿A dónde va? Va para allá Atrasamos la ventana Despacito Inconsciente Vamos Calladito Amigo Calladito Calladito Eso amigo Disfrasemonos De esta hueá Arrastremos el cuerpo Compadre Camaleón Ocultémoslo Vamos para adentro amigo Duerma acá Cuando se despierte Va a despertar De un hermoso sueño En donde un pelaguito Lo toqueteó entero Y lo dejó parado Excelente Vamos Estamos adentro Y La salida está para allá Camaleón 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 ¿En serio? Eso ha sido Ambicioso Por tu parte Permiso Por acá la cosa Contro que si Contro que No pretendo Inutiliza Los aspersores ¿Aspersores? No creo que Me basta con Con pasar así Relativamente Bien Permiso Puta Perdí las pruebas De atrás Me acabo de acordar Weón Sistema Sistema Los aspersores Excelente ¿Qué más hay Por aquí? Ahora debería Activar Los fuegos Artificiales ¿Cendamos La hueá? Esta hueá Se va a encendiar Vámonos De aquí Aprende la confusión Vámonos 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 ¿Misos señores? Ahí alguien Aquí Hola Vamos Salgamos 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 Disfraz sospechoso A nadie le importa Salgamos Pasamos Super piola La hicimos La hicimos La hicimos La hicimos Por favor Mira con una mirada Sospechosa No sé por qué Pero siento Como que sigo Bastante sigiloso Para jugar Hitman Me hace Pequeña presión No veo nada De nada Eso es Porque Posiblemente No estás mirando En el lugar correcto Teo No soy un puto idiota Si estuviese mirando En el lugar correcto Podríamos irnos a casa Tan solo digo Que no veo nada Bueno Aquí tiene que haber algo Podrías dejar de hablar así Joder Pero si esa es mi voz No puedo evitarlo Esta es mi Deberíamos haberle preguntado Al hombre pájaro Tal vez supiese Eso Esto pesta Facebook Dijeron Ya Y para dónde diablos Me voy aquí Prueba Vamos para dentro Salgamos de acá Va a salir hasta acá Compares La hicimos Vamos 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 Salimos Vamos Ok Y muy bien Nos veremos En la siguiente edición De Hitman En el Año nuevo Chino Chino Adiós Si te gustó este video Por favor No dudes en darle Un me gusta Y por supuesto También compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres estar al día De los últimos videos Y todas las cosas Que voy subiendo diariamente Por favor recuerda También seguirme En facebook.com Y también en twitter.com Los sigo a todos De vuelta Y finalmente recuerda Siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar Todos mis videos Actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas En el camino Fue un perdido Jajaja Jajaja